qué onda gente de youtube de acá estamos con el pan o mi entusa bien estamos dormidos son las 6 y 40 de la mañana y estamos saliendo de viaje si va a estar muy picado acabamos de baja a desayunar por así decirlo y vamos a tomar una chocolate a caliente con factura y bueno en la máquina no le andaba entonces no tenía que compro una cindor y digamos hace cuánto no me despierto temprano y tomó cindor y me compró cuatro facturas recién hecha así que está totalmente rico bueno ya vamos a ir firmando media que pase el viaje no va a durar 40 minutos el vídeo porque nadie se va a ver los 40 minutos así que ya vamos a estar filmando ahora las otras partes qué onda gente lucha boludo y no saben son las prenden el coso y bueno si yo bajo se me corta el vídeo son las 10 y 40 de la mañana está escuchando boteo el copyright tendré alto flata con una ipf chavos ya estamos por llegar al destino todavía no voy a decir pero esto una movida una playada necesidad no vuelve a estar en la ipf acá del lugar este y no sé en qué lugar es realmente el lomita en el baño todos estábamos sentado ahí y se nos viene así acercó una señora habla amigo rifla no sé no sé ni de qué no estaba hablando pero estábamos re mal viajando y recién me entró al baño y había una señora en la entrada ponele que de 30 años más bueno y tenía dos hijos un bebé y un chanito si mocos cinco años bueno entramos nosotros el baño de vago y se empezó a cagar de risa así la señora que está fallo un chavo la gente de acá la misma viaja digamos y resulta que sale la madre amigo la madre sale del baño de vago con el andador sale así amigo y estaba cagando de risa con el papá con mi papá con el homero puesto a cagar risa boludo igual después que más hemos visto hecha o acá en la ruta cada dos kilómetros ve un cartel que dice vendo tortugas boludo acá en santiago el estero amigo bo de papá dice vendo tortugas vendo tortugas vendo tortugas vendo tortugas vendo tortugas vendo tortugas no sé qué onda trafican tortugas bueno este blog no va a ser tan largo creo que lo sumo puede llegar cinco minutos tres y medio cuatro realmente no hace la playa o sea en la playa pero tampoco como para que dure 15 minutos donde como que alto flas lo que sí espero tener mi starbucks hoy amigo así que decimos ya no quiero consumir starbucks y bueno vamos a ver ahí qué onda y bueno espero que se me haya escuchado nitido y fresco bueno ya cuando estamos llegando tenemos cerca empezar a filmar y la city y la ciudad y decimos por qué tomo acá bueno no estamos acá ya hemos llego el destino acá con el hombre hemos llegado a córdoba a ver si era más que hoy digamos igual ya en el título lo dice hemos hecho una pasadita por starbucks la acabamos de ir a starbucks amigo vamos tomó el tomo de starbucks era lo que quería ya chavo no saben la secuencia después la secuencia se que pasó en la ipf y demás hemos escuchado hemos traído un cana todo el viaje tenía un cana atrás tipo de mitad de camino hasta no sé dónde estaba detrás mío chavo full secuencia de yo venía full quieto ni hablaba pero bueno ahora estamos podría que era y sorpresa y sorpresa sorpresa vamos a ver qué onda y bueno al fallado me estaré quedando creo que hasta el jueves invierno así que espero que me reciban si no de erika todo vamos aquí dimos lo otra gira otro show ya no sé ni qué pasó pero desperté con vos y aunque siempre digan no por vos te importa ah y se la roto al fin se la roda mi mamá y la tabla Me alegro porque mi mamá se agota. ¿Cómo está, culiao? ¿Qué hacen? ¿Te hablaste? Eh, culiao, este se va a esquiar once. Es que fue el verano, le digo al culiao este. Culiao, a mi mamá se le echó aquí el teléfono. Sí, el... Se le quemó la combo y todo. Este fue el video ahí, mira. Con el pan a Tommy, el pan a Santi, medio que quedó a mitad lo que sería el saludo y demás por el simple hecho que justo han salido antes de casualidad. Es que bueno, justo lo ha dicho mi mamá. Salga, yo digo el sodero o algo de eso. Yo no quería salir un pingo y bueno. Leder a grabar y salió corriendo hacia la pulada. Justo no se ha visto, pero bueno. Alto, Fla, digamos. No se olviden, ando haciendo directo todos los días. Diez y media de la noche. Los meyes, ya se nos las ocho están los redes de los dos ahí abajo, los Twitch. Así que ya saben, perritazo. Así estaba re duro. Nos vemos. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia. todavía es probable Ya sí, es yo. ¡Gracias!